Ojo, edX, es verdad. Estamos a un sub de 600, chavales. Let's fucking go. Coño, otra vez. ¡They're racing! Junk, 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 junk. A una point, a la third. Pues es donde mega bien. Ok. Bastante clean. Yes. I killed a Widow. Echo, echo, echo. Echo test. Echo, echo, echo. Echo, echo, echo. Echo, echo, echo. ¡Wow! Ah, Widow point, Widow point, Widow point. Qué fácil me ha matado a Widow, ¿no? Y esto de regalo, por si alguien toca, de regalo o al dragón. Total, no lo puedo usar en una circunstancia mejor. Es cosa de Iván, pero ya ves. Si no vaya, claro. Cuidado con los chatos, pero ¿qué he hecho? Chicos, ¿qué he hecho? ¿Qué chatos? No he metido ni un headshot decente. No he hecho nada. Ese dragón desde casa, los dragones desde casa molan un montón. Voy a jugar al Torrio, vamos a ganar rápido, ¿no? Mercy para mí es una tier... Para mí es una tier S, Mercy, ahora mismo en el meta. Aunque ahora como hay un meta muy difícil, no se puede explicar meta como tal, pero como héroe... Quizás una tier S no, pero una tier A, seguro. Tier A, seguro. Sigo creyendo que Ana es mejor. Tiene mucho más versatilidad. Y considero a Ana por encima de Moira, también. Lo del Cyberpunk. Se nota un montón que las antiguas consolas están lastrando el juego, tío. Va a pasar... O sea, Cyberpunk 2077 no debería salir para PlayStation 4 y Xbox 360. O sea, Xbox One, perdón. No debería. Debería salir para PC y para nueva generación. Debería ser un juego que fliparas, tío. No debería salir para esas consolas. Es que si lo jugas en esas consolas, ¿os va a ir tan mal a los que lo juguéis ahí? Que va a dar pena, tío. Y va a ser como todo el trabajo para nada, ¿sabes? Pero bueno. Yo creo, eh. Sigma no es aquí. Aquí. ¡Oh, mi Betsy! ¡Fucking ball! Me asustará. Te encontraré y te mataré. ¡Está aquí! ¿Qué está aquí? ¡Hemos encontrado el ball! ¡Está tratando de moverme! ¡Está tratando de moverme! ¡Está tratando de moverme! ¡El hijo de... ¡Está tratando de moverme! ¡Para verme! ¡Hasta tratando de moverme!" Hay que ir de afuera, damos Muy bien Vale, la torreta ahí está bien ¡Vamos! ¡Pilla la torreta! ¡Pillaste re bien que pillaste! ¡Pillaste re bien! ¡Mi primer lava! ¡Oh no! ¡No! ¡No! Macri no quería venir Pues aquellos en los que era Trollpick Pues lo piqué en el torneo y ganamos ¡Soldier! 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 ¡Sí! No estoy preocupado No estoy preocupado No estoy preocupado No estoy preocupado ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡El! ¡Ah! ¡Este ball está angre! ¡Este ball está angre! ¡Esta con nano! ¡Oh! ¡La ball está con el nano! Una raid es como un host Es más o menos como un host Torpe es hermoso Y no me importa lo que digáis Como si me baneáis Me da igual No Al 30% de mi chat le gusta O le han chupado O le gustaría que le chuparan los pies O sea que aquí Estás en casa, tío Para gente rara Este es mi canal Y os lo cedo a vosotros Y no os creáis que me he inventado la estadística, eh ¿Muerto? ¿A quién mato? ¿A todos o a ninguno? A ninguno ¿A quién mato? ¿A quién mato? ¿A quién mato? Oh, en la caja La caja es bastante baja Mi torreta no la van a destruir La están destruyendo La puñetera bola, tío La mato, eh ¡Vamos a la caja! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡No puedo mantenerlo más! ¡Buen job, chicos! ¡Mustencore! 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 ¡Soy Cosmos 18! ¡Eh, hola! Macri Reparo, que reparo, que reparo la torreta Que reparo, que reparo, que reparo la torreta Y estoy low de vida Y este soldier muere Pero no, pero yo reparo, que reparo Reparo, que reparo la torreta Yo reparo, que reparo Yo reparo la torreta La construyo, la mato Están low de vida Están a uno Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Y al soldier también Y la puta bola Se va Oh Bolls one, bolls one, bolls one, bolls one Bolls one, bolls one Preparate otra Preparate otra Look at this ball Are you ready soldier? This ball wants everything What is it? What is it on the mega bottom left? Yeah, same on me Oh yes ¡YES! ¡Soldieres, stop! ¡Soldieres, 1! ¡Toma! ¡El Macri ya se ha derrapado! ¡Ah, no! ¡Es un Lucio! ¡Sí, ven! ¡Buen trabajo! ¡Muy buena! ¡No paro de ganar, eh! ¡Con el IBAG! ¡No paro de ganar con el IBAG, eh! ¡A mí me van a valerar de Twitch! ¡Con la de locos que hay sueltos, tío! ¡En Twitch! ¡Hay cada loco en Twitch! ¡Qué flipas, tío! ¡Buah! ¡Vaya Primal, eh! ¡Más buena, en verdad! ¡Joder! ¡Vaya carreleada que ha metido el mono aquí, chaval! ¡Vaya, no! ¡Gidos! ¡Gidos! Gracias por ver el video.